Tienes cuatro patas, ¿verdad? ¡No te ves! ¡Cuatro patas, señor! Ahora, es fascismo judicio, oíste, papá, la dos, son muy parecidas, ¿eh? Aunque sean parecidas, tres patines, en eso no puede agarrar a haber nadie que se confunda. No, chico, a ver, díglo tú, pero rápido. ¿Cuál es tu mano derecha? ¡Senta! Sí, mira qué cosa, qué gracia, después que me lo viste hacer a mí, mira qué cosa. Secretario, tío, un hombre de 10 pesos le aporta por esa manera de razonar. Pepe, ¿lo qué ha sido? ¿Querán, pues, usted tenía un dolor en el pie derecho? Pues así. Sí, doctor, tenía un dolor muy fuerte en ese pie, debido a lo cual se fue a comportar con una narina. ¿Para la patita? Sí, señor, ¿eso te da consulta? Sí, señor, pero ¿qué hable, señor? Yo no le puedo respetar nada, porque lo ven. ¿Pues a su situación, señor? ¿Eso qué cosa, usted? Yo soy comadrona. ¡Hue puta, estoy un chingado al lado, cabrón, hue puta! ¡Hue puta, estoy un chingado al lado, cabrón, hue puta! Se dice somos, no semo. ¿Se dice qué dice yo? Semos. ¿Cómo es? Somos. ¿A ti no puedo más allá? No, señor, acá. Eso te digo que así no puedo más allá, yo. Pero viene el otro lado. Venga acá. Sí. Así que ustedes son casi médicos. Casi, casi médicos, sí. Bueno, una cosa. ¿Ustedes estudiaron primero bachillerato en el mundo? ¿Eh? Bachillerato. ¿Ustedes son bachilleros en ciencia? Eh, sí, sí. ¿Y yo te... ¿Dónde estudiaron el bachillerato? Lo estudiamos nosotros cuando... Nosotros ya tocan y ven. ¿Ya le he dicho que somos casi médicos? Sí, lo sé, sí, que tú. No, yo no estudié, que te dice somos. O sea, usted estudió bachillerato. Sí, yo estudié todo. ¿Dónde? ¿El instituto? ¿Eh? Sí, el instituto. El instituto ya se recibió el médico. No, el instituto 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 sí. ¿Cuál es bien ustedes después de eso? Sí. ¿Los dos fueron los que estudiaron? Sí, entramos junto al colegio y comitida. ¿Teníamos la misma edad? ¿Teníamos la misma edad? ¿Cómo la misma edad? Tomita y yo. ¿Vas a cambiarnos? ¿Su mamá no está yo, ¿eh? Bueno, por el que está ahí, no vemos la puta, tú ven hasta aquí, ¿cuál de allá? Ah, está ahí, ¿cuál de allá? No se sabe si ella y mi mamá no siempre parla de ella. ¿Qué es el señor? Venga, cariño. ¿Pusieron ustedes medicinas? ¿Medicinas? Sí. ¿No? ¿No? ¿No era medicina? No. Espera, te preocupa por la ropa. No, no lo vuelvo, no. Por eso, no. ¿No? ¿No? Si hubiera muerto, era medicina, seríamos un médico completo. Bueno, está pasando, bueno. Pero vamos a parar bien las cosas. Su nomita y ustedes son curandero. No sé su noche, porque yo soy curandero. Pero no me cano. Este es su momento. No me cano. ¿Está su curandero? No hay. No me entienden ustedes la enfermedad de ti. No, no, chico, pata. No le siento a mí lo que le pasaba. Mamita se dio cuenta de serigada de la enfermedad que tenía. No, no, no le siento. Yo me doy un pie chico. Y entonces mamita digo, eso es pielitis. ¿Eso es pielitis, no? Sí, sí, es pielitis. Yo la misma frase, todo lo que le siento. Yo sé que yo estoy haciendo. Y todo el cual, doctor, yo me discutí un poco, ¿no? Porque evidentemente yo creí que la pielitis era una enfermedad de la piel. Pues no, señor, no es de la piel ni de pie. Pielitis es una enfermedad de dos regiones. Oye, otro, bendito, señor Dios. Oígame, bendito, señor. Oígame, señora. Mamita dice que la enfermedad de los regiones se llama rellonata. No me diré, señor. ¿Y usted se puso en manos del terpatín de su mamita? Sí, doctor, porque me dijeron que me curarían enseguida. Y yo los creí, pero el resultado fue que me estandaron 20 pesos. Sí, ¿cómo para cómo? Pues el primer día que nos fui a ver con el dolor en el pie, ese tan agudo, lo primero que hicieron ellos antes de retención de nada fue cobrarme 5 pesos. Y ese terpatín de estar cobrado por la venta. Sí, porque la hermita dice que lo peor en el estreno se muere y luego, oye, pero ahí ya se muere. Muy bien, muy bien, ¿y qué me dieron lo deciendo? Pues una vez que Opa y el urtín, ellos me examinaron así, me dijeron que tenía pielitis. Y eso me era la mitad de tres patines y dijo, tómese todas las mañanas en rellonar un pocimiento de cáscara de cangrejo y vuelva a ver la semana que viene. ¿Qué cosa levantó pocimiento de cáscara de cangrejo? Sí, 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 sí.